Queridos amigos y amigas, quisiera decirle una palabra de gratitud y reconocimiento que nos permita capturar el significado de esta celebración. Creo que actualmente somos una de las únicas diócesis del país con un programa de certificación de animadores y de asesores en el pastoral juvenil hispano. Esto no es consecuencia y no es cual, casualidad. Desde que asumí la responsabilidad de que el señor Cardenal me confió, tuve claro que la formación de agentes pastoral debería ser nuestra máxima prioridad. Nuestra historia de formación. Se renuncia a Loyola University y al trabajo que el querido Padre Bill Spine y Nelly Lorenzo, en colaboración con el Instituto Feinidad, pudieron llevar a cabo. Hoy tenemos un proyecto formativo propio, construido con nuestros recursos y con la colaboración y apoyo de tantas y buenas personas. Nelly Lorenzo, en colaboración con el Instituto Feinidad y Nelly Lorenzo, en colaboración con el Instituto Feinidad y Nelly. En primer lugar, quiero agradecer al equipo de asesores que me han acompañado durante estos años. Y en especial, al Padre Guillermo y al asistente Maricela Sandoval. A estos asesores y a estos compañeros que han estado siempre conmigo incondicionalmente, construyendo este sueño, dándole dirección y haciéndolo realidad. Agradezco enormemente la colaboración decidida y competente de nuestro cuerpo de profesores, sin la cual no hubiéramos podido seguir adelante. Para todos ellos, yo les pido un aplauso alegre a todos. Agradezco el apoyo del Padre Claudio desde la oficina que él recibe del Ministerio Hispano. Y más reciente, el incondicional apoyo del Padre Richard Wentz, que ya marca decididamente el futuro de nuestra oficina y de todos nuestros esfuerzos en el trabajo. Agradezco la colaboración que hemos comenzado ya en diálogo y que se ha establecido recientemente con el Instituto de Liderazgo Pastoral y la confianza que Jaime Vasco ya nos ha concedido. Quisiera agradecer también el apoyo y compromiso de Ducal University y los misioneros vicentinos de esta universidad. Gracias, Padre Pérez, gracias Padre Pérez, gracias Padre Guillermo y todo el resto de la comunidad de Vincencio. Gracias, Padre Pérez, gracias Padre Guillermo. Gracias. Aquí, en Vipola Pastoral Juvenil Hispana, hay un trago en una casa, mi hija Fambaón, es decir, pero eso no solo para el programa de formación, sino también para todas las actividades que estamos realizando en el área de la espiritualidad, la pastoral y el apoyo de los hombres que participan de nuestro proyecto común de evangelización. Tengo en mi memoria a las comunidades religiosas, gracias a ustedes, y así como los escalabrileados, y también a los movimientos como la Renovación Carismática Católica de la Iglesia de Chicago, al movimiento de jornada de vida cristiana, que se han reunido nosotros sin vacilación, confiando en que juntos vamos a superar la fragmentación pastoral y a construir una única iglesia, con los conocidos en el Señor Jesús, y con el único deseo de construir su reino aquí y ahora en nuestra historia. Pero, fundamentalmente quiero agradecer y reconocer la presencia de cada uno de ustedes jóvenes. Este proyecto es de ustedes, lo estamos haciendo con ustedes, desde ustedes y para ustedes. Hay una frase que se ha hecho muy, muy, ya parte de la juventud, cuando el Padre Claudio se levanta y dice, juventud, y ustedes dicen, ¡Sí, sí, sí, sí! Pero hoy yo quiero una pista, otra frase, porque ya esa parte, ya se hizo. La presencia de ustedes ya está, ha estado y sigue siendo. Ahora, cuando digamos juventud, ustedes van a decir, ha llegado el tiempo. ¡Juventud! 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 Este es el momento de ustedes, esta es su iglesia, que les ama entrañablemente. Una iglesia que desea acompañarles en su crecimiento humano y espiritual. Jóvenes, el tiempo ha llegado. Asuman las banderas de este proyecto, esta escuela de formación, sigan soñando y ayúdenos a soñar con ustedes. ¡Juentes! ¡Jóvenes! ¡Juventud! ¡Juventud! De Dios le bendiga grandemente y muchas gracias.